Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de la película Le Mans de Steve McQueen Bueno, como todos sabemos, esta película, como su nombre lo indica, está inspirada precisamente en las 24 horas de Le Mans Fue lanzada en el año 1971, de hecho el año pasado ya se cumplieron 50 años desde que se estrenó de manera oficial esta película Y bueno, según acá lo que dice Wikipedia, la dirección está a cargo de Lee Katsin, la producción está a cargo de Jack Reddish Y además el guión está a cargo de Harry Cleaner y también Steve McQueen quien es el protagonista de esta película Las fotografías fueron realizadas por René Guisard Jr. y por Robert Hoser Bueno, los protagonistas son aparte el mismísimo Steve McQueen Aparte el mismísimo Steve McQueen, los protagonistas están Elga Anderser, Ronald Leigh Hunt, Luke Merenda, Sly Frey, Rausch, Fred Hatliner Y Luis Edline, bueno, y bueno, como todos sabemos, bueno, la productora está, la productora que realizó esta película fue Cinema Center Films Quien también es el estudio y la distribución estuvo a cargo de National General Picture Cuyo enlace se encuentra aquí, una compañía ya desaparecida Dura 104 minutos Estados Unidos esta película y este tipo de género, acción y drama Y bueno, como todos sabemos, esta película inicia cuando Steve McQueen a bordo de un Porsche modelo 911 Se recorre las calles de la ciudad francesa Le Mans Y además, y entra por el camino donde se desarrolla este trazado semipermanente de la legendaria competencia de las 24 horas de Le Mans Una competencia resistencia que el año siguiente, o sea, 2023 va a cumplir ya 100 años Y bueno, ya una continuación quiero que mencionen, quiero que veamos a los actores Bueno, como seamos, Steve McQueen El protagonista de esta película interpreta a Michael Dillany Elga Anderser interpreta a Lisabel Getty Seed Fried Roush interpreta a Eric Stahler David Townsend es interpretado por Ronald Leighant Fred Hatliner interpreta a Johan Reiter Luke Merende interpreta a Claude Orak Christopher Waite interpreta a Larry Wilson Angelo Infanti interpreta a Lujo Abrate Jean-Claude Berg interpreta a Paul Jack Dion Michelle Escalera interpreta a Vito Escalice Luis Edline interpreta a Anna Reiter Peter Parten interpreta a Peter Weiss Alfred Bell interpreta a Tommy Hopkins Carlos Zechki interpreta a Paolo Scadenza Richard Radiger interpreta a Bruno Fromm Hal Hamilton interpreta a Chris Werner Jonathan Williams interpreta a Jonathan Barton Conrad Prankle interpreta a Tony Elkins Eric Galavitsa interpreta a Joseph Hosen y Peter Haven interpreta a Max Camel Bueno y en cuanto si me gusta esta película bueno a mí me encantó mucho esta película cuando la vi de hecho no la vi en su momento en el cine porque yo no nací en ese año pero lo vi hace pocas semanas en YouTube y me encantó mucho esta película me encantó mucho al igual que otra gran película como por ejemplo Contra lo Imposible o sea Ford vs Ferrari que también está basada en las 24 horas de Le Mans y es menos antigua que Le Mans y bueno también decirles que también decirles que esta película para esta película de hecho algún día quisiera comprarla en el Persa Bio Bio por Blu-ray o DVD de hecho al igual que otras películas que ya he reseñado anteriormente tales como por ejemplo Grand Prix o 500 Millas tales como por ejemplo Grand Prix de James Gaynor o 500 Millas de Paul Newman entre otras y bueno sí a mí me pareció bastante buena esta película y quisiera verla nuevamente en algún momento y bueno y además y otra cosa para cerrar recomiendo esta película recomiendo esta película a todos los fanáticos como yo del automovilismo especialmente a los que son fanáticos de la por ejemplo de Cars de la película animada Cars bueno recordemos que el protagonista de la película Cars Rayo McQueen rinde honores a este mismo actor a Steve McQueen y bueno y eso es y eso es todo lo que quería comentar de esta película y bueno y con esto cierro esta reseña soy TefeCoyoteF1 adiós camifuera chao